Y en otra información, desde el 2010 las autoridades dominicanas prohibieron el uso de bromato de potasio en la producción de harina. Por ello, molineros y panaderos consideran que la veda al producto por parte de Haití responde a otros intereses. Rentería Montero tiene la historia. Como falsos valoraron productores de la harina local, los argumentos de Haití para impedir la entrada de ese producto a su mercado. Dijeron que pese a la denuncia de las autoridades haitianas, estas no han presentado a las dominicanas la primera prueba de laboratorio sobre la presencia de bromato de potasio en el producto. Nos sorprende mucho que las autoridades haitianas estén haciendo esa acusación porque justamente en Haití sí está permitido el uso de bromato en las harinas. Llevamos sentido a la autoridad dominicana a que asuman un papel de defensa realmente porque esta campaña afecta al mercado local. Recordaron que fruto de un acuerdo en el 2010 entre autoridades oficiales de control de calidad, molineros y panaderos, se eliminó el uso de bromato de potasio en la harina. Agregaron que de manera periódica el polvo blanco utilizado en la elaboración del pan y otros productos comestibles es analizado. Por lo menos una vez y dos veces al mes se hacen estos análisis y nosotros no hemos encontrado en ningún momento hallazgos de bromato en ninguna harina de República Dominicana. Los directivos de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa y de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina afirmaron que la veda a la harina responde a otros intereses y no al denunciado por Haití. Una retaliación por el asunto que tiene que ver con la migración. Por ejemplo, lo hicieron con los huevos, lo hicieron con los pollos, ahora lo están haciendo con la harina. La exportación de la harina hacia Haití representa unos 60 millones de pesos al año para productores dominicanos. Rentería Montero, NCDN.